Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos nuevamente aquí desde el Omelette Político de Estrela Zona Norte. Le doy la bienvenida a mi compañero, mi amigo Joaquín Pacheco Cabrera y hoy otra sorpresa vamos a tener. Así es, Carlos. Pues aquí en la entrevista del Canal 10, pues tenemos nada menos y nada más que a Niurka, la candidata a la presidencia municipal para Benito Juárez. Bienvenida, Niurka. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos y a todos nuestros televidentes. Pues vamos directamente a que nos cuentes cómo ha sucedido esta campaña, cómo se ha llevado a cabo, qué ha transcurrido, qué te deja hasta estos momentos ya unos días de la elección. Bueno, estamos muy contentos, estamos con muchos ánimos porque el amor de la ciudadanía se siente. Realmente vamos por los lugares y sientes esa aceptación, esas ansias de cambio, esa pasión por la ciudadanía, ese clamor para pedir que regrese la seguridad a Cancún. Ahora, también nos pasó una cosa, bueno, no sé si ustedes vieron el debate. Es lo que yo te iba a preguntar, ¿qué pasó después del debate que fue un poco ríspido y posteriormente les pasó algo a ustedes en su oficina de campaña? Sí, eso, bueno, déjame explicarle para los que no saben. En el debate, los que vieron el debate y si no todavía estamos, tienen la oportunidad de checarlos en mi página de Facebook, en el debate exhibimos a la candidata de Morena la corrupción. O sea, con pruebas porque cuando una persona acusa y no presenta pruebas, entonces se convierte también en un delincuente. Y solamente mencionamos la parte de la cual teníamos pruebas y exhibimos públicamente la relación de la candidata de Morena con Roberto Borges, cómo recibió de las 15 placas de taxi, 5 placas a nombre de ella, de su esposo, de sus hijos, placas de taxi que es una falta de respeto para nuestros martillos, que llevan años tratando de lograr una. Y bueno, usted sabe que una placa de taxi cuesta millones. Y al exhibir esta corrupción, al exhibir esta relación con Roberto Borges en el debate, fue algo realmente muy feo que a los dos días irrumpen en nuestra casa de campaña un comando armado, lo demás, presumiendo sus armas de alto calibre. Había mujeres en su mayoría, mujeres en su mayoría. Es un acto cobarde, realmente cobarde. Y los tuvieron 45 minutos, había dos, incluso dos señoras que habían ido a pedir apoyo, no tenían nada que ver. Y el mensaje era claro, 45 minutos los estuvieron golpeando, maltratando. Es un acto muy cobarde, muy vil. Así no se juega. Y el mensaje era claro, dile a tu candidata que le baje de... Eso mismo. Yo estaba en una entrevista, de hecho, cuando esto pasó. Me agarra la noticia, sí, la verdad, te quiebra la voz, te desestabiliza. Pero cuando entramos nuevamente en nuestro control, decimos una cosa, no solo no le vamos a bajar, hemos intensificado nuestro trabajo. Y ahora, como equipo, estamos más unidos, porque además fueron nuestras personas, terminaron en el hospital, sí tuvieron dos días que realmente fueron muy difíciles para ellos, pero ya están incluso con atención, además de médica, atención psicológica. Pero como equipo, esto nos unió. Pero esto fue a raíz de una crisis nerviosa, porque hubo detonación de arma o nomás los golpearon? Al señor lo golpearon, a las señoras las maltrataron, les gritaron, y todo era porque creían que yo estaba ahí, no sabían. Y el mensaje era, dile a tu candidata que le baje de... Entonces, esto no se vale, no solo no le vamos a bajar, digo, hemos intensificado esto, y lo que eso sí, yo aprovecho los micrófonos y hago responsable a los tres órdenes de gobierno de lo que me pueda pasar a mí, a mi familia, a mi equipo de trabajo y a nuestros simpatizantes. Es su obligación y es nuestro derecho tener un proceso electoral en paz, tener una democracia pacífica. Ya la ciudadanía no cree en la política, no cree en las instituciones. Lo que más exigimos es poder tener unas elecciones en paz, donde realmente el voto de la ciudadanía, esa necesidad de un cambio, de recuperar la seguridad, pueda plasmarse en las urnas este primero de julio. Encuentro social, estamos a su disposición, porque además, justo en la entrevista cuando esto pasa, yo estaba hablando de los planes para recuperar la seguridad. Y me llegan con esto, y sí, 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 sé sincera, me consternó, nos movió el tapete. Sí, fue un... ¿Sabes por qué? Me transportó al 2010. Me transportó a cuando viví la injusticia en carne propia, cuando viví el abuso de poder en carne propia, la impunidad en carne propia, la discriminación cuando embarazada, atentaron con todo el aparato político del poder, de la mafia del poder, y de repente de la noche a la mañana me vi sola, me arrancaron, me arrebataron a mi esposo. Entonces, sí te toca esas fibras. Sin querer vuelves a recordar esos momentos que no se los deseo a nadie, pero por eso es que estamos acá. Y a través de esto, ¿has reforzado tu seguridad? No solo hemos reforzado la seguridad física, no tanto así. Hemos reforzado la seguridad espiritual. Incluso hice un mentions en su momento en Facebook, donde, por supuesto, sale a la luz lo que estaba viviendo en ese momento, y sí le pido a todos los hombres y mujeres de fe que viven en Cancún, que eleven una oración por la paz de Cancún, porque este proceso se lleve en paz, porque además, cuando hacen así, cuando hacen esto, lo único que están haciendo es encareciendo la democracia, y es quitándole el derecho a Cancún de elegir libremente a sus gobernantes. Pero vamos, vamos con toda la fuerza, vamos con toda la energía a recuperar a Cancún de la inseguridad. Recuerden este primero de julio, el voto por encuentro social. Solo tenemos dos opciones. Estas elecciones no son unas elecciones cualquiera. En estas elecciones lo que está en juego es el futuro de Cancún, es la paz de Cancún, es el que regrese ese gobierno donde teníamos seguridad en el 2008-2009 con Greg Sánchez como nuestro presidente municipal, que va a ser mi principal asesor, por supuesto, además de otros expresidentes municipales, y un asesor en materia de seguridad que traemos de la Ciudad de México. Este primero de julio, con tu voto por encuentro social, vuelve el dragón para pavimentar toda la ciudad. Vamos a quitarle la concesión a Huacán, o de lo contrario, que se tiene que dejar de los abusos y de violar los derechos humanos. Vamos a construir los 3 mil pozos de absorción con una campaña permanente de desasolve para que ya no se inunde más nuestra ciudad. Vuelven las 30 unidades deportivas. Vamos a detonar el centro económico de Cancún, generar empleos. Un Cancún justo, pero más justo para todos, con tu voto este primero de julio por encuentro social. Solo hay dos, como le decía, o votar por esta improvisación, votar por los títeres del poder que gozan y abusan de la impunidad, o retomar el camino con un gobierno que ya trae un plan de gobierno establecido para recuperar la seguridad. Y sobre todo, vámonos en contra de la discriminación, en contra de los abusos y en contra del exceso de poder. Primero de julio, la decisión está en tus manos. ¿Fue verdad que te enojaste en el debate? No. Yo no. No. ¿Quién se enojó? Porque muchos dicen que perdiste el destino. Fue mi compañera. Todos están como testigos. Pero yo digo, en un debate no te puedes enojar. Mira, quien se enoja es porque no tiene la capacidad de debatir, no tiene la capacidad, o eso sí, o se frustra porque no sabe qué responder. Aunque bueno, en este caso, yo no entiendo cómo alguien no puede salirse de su script. porque todo el tiempo hasta las réplicas las estuvo leyendo. No, no, no. No me enojé. Y en la recta final de la entrevista, Nurka, ¿qué vas a hacer para el cierre de tu campaña y cuándo será? Ah, este miércoles, este miércoles vamos a tener un gran cierre de campaña. Viene Superlamas. Vamos a estar en la esplanada de Plaza Reforma frente al ayuntamiento, Tulum, frente al ayuntamiento, ya para tomar posesión del Cancún, del gobierno ciudadano que viene cinco de la tarde, esplanada de la bandera frente al Palacio Municipal con los Superlamas. Recuerda que viene un gobierno ciudadano, incluyente, transparente y abierto. Viene tu gobierno, eso es posible. Regresa, presidente, en tu colonia donde yo estaré todos los miércoles atendiéndote personalmente, dando audiencias públicas. No se te olvide cuando alguien da el voto está dando la esperanza. Esa la vamos a saber devolver. Con mucho amor, con pasión, sobre todo, con éxito y construyendo la paz en Cancún. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.